¿Dónde estás? Que ahora no te encuentras Dejando este mundo que un día fue de los dos Y si es verdad que decidiste irte Que decidiste herirme sin ninguna precaución Y si es verdad lo que me prometiste Que nunca te irás, que estarás conmigo Todo hice por ti Y si es verdad que un día me amaste y de repente no me amas Si en mi corazón no hubo fin Amor, ¿por qué te... Amor, dime por qué te vas Dime por qué te... Amor, ¿por qué te vas? Amor, dime por qué te vas ¿Quién te cambió? Si la que conozco no me dejaría este dolor ¿En dónde fallé? ¿Qué pudo ser? Si mi corazón lo entregué solo a ti Y si es verdad lo que me prometiste Que nunca dirás, que nunca dirás Que nunca dirás que estarás conmigo Todo hice por ti Y si es verdad que un día me amaste y de repente no me amas Si en mi corazón lo entregué solo a ti Y si es verdad lo que te... Amor, ¿por qué te vas? Amor, dime por qué te vas Dime por qué te vas Amor, ¿por qué te vas? Si nunca te he bañado Dime por qué te vas Yo merezco una explicación Porque me tienes rogando De rodillas y en llantos Y así llora mi corazón Porque, porque Dame alguna razón Dime, dime Porque, porque Dame alguna razón Dime, dime